Música 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 Me he caído en toda esta... ¿Cómo está pasando? ¿Cómo está pasando de ahí? Música 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 Se cayó el tomate, se cayó el tomate y pasó el leoncito Música Mira, mira esa Dark, mira esa Música 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 Se me lanzó al hoyo yo, pero que ese que estoy al medio No, 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 no no No, no... No, 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 no No, 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 no No, 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 no. Por qué me votó esa cosa? No puede ser Me mandó volando Nos sigue volando, pasamos pasamos, bien, bien Bien, 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 bien El martillo volador de nuevo Música Me mandó otra vez donde mismo No puede ser No, Dios No, Dios, por favor, no No, no No Me mandó otra vez donde mismo No puede ser Dos veces Me hizo la misma que me hizo antes Mira, ahí voy yo, ahí voy yo también Oh, tú pasaste Te vi ¿Cómo es posible dos veces la misma? No, no, no me lo creo